El multiverso, un lugar increíble y maravilloso, un lugar donde las más grandes historias pueden ser contadas con total libertad, historias de todo tipo desde emotivas, fantasiosas, de acción y comedia, pero en el multiverso no solo se cuentan historias de todo tipo, también se puede contar la misma historia pero de diferentes maneras, y eso será lo que veremos hoy, el día de hoy. Y permítanme guiarlos por el sendero de esta historia que no es más que la misma que todos conocemos pero contada de otra forma, soy su servidor Manuel Fanfix y sean todos bienvenidos, permítanme ser su guía en la narración y conocer esta grandiosa historia. Hora heroica, Izuku con el Chake Tricks, capítulo 6, el festival deportivo de la UA, narra Izuku. Después del ataque a la USJ, y que los policías nos escoltarán a todos a nuestras casas, cuando llegue a casa mamá y papá, me recibieron con un sinfín de preguntas sobre lo que sucedió, que fue lo que pasó, como pasó y si estaba bien, yo a pesar de todo me mantuve sereno lo más que pude y expliqué todo, aunque claro no faltó el regaño por parte de mi madre por hacer algo can tonto y arriesgado, por otro lado mi padre solo me felicitó con una sonrisa y me dijo que hice lo correcto, después de eso, al día siguiente la noticia del ataque a la USJ, le elevó como la espuma y muchos comentarios negativos salieron a la luz hacia la UA y que su sistema de seguridad era pésimo. Como el director Nezu se defendió como pudo y prometió que eso nunca volvería a pasar, en cuanto lo que sucedió ahí dentro mucho fue omitido o de lleno dejado de lado, como el hecho de que ni pelea contra la criatura denominada Nomu, jamás se hizo pasando como si jamás hubiera existido y solo se dijo que eran muchos villanos y que los estudiantes se defendieron y pelearon con valentía las heridas que recibieron los profesores. Entonces lo de 13 se explicó tal como pasó mientras que lo de Aizawa sensei me dijo que sus heridas fueron causadas por la gran cantidad de villano, ya que como dije antes, todo lo relacionado con el Nomu se dejó como algo ultra secreto y a decir verdad a mi no me importa mucho que no me dieron créditos por la pelea, después de todo yo sé muy bien que ser un héroe no es fama ni reconocimiento sino que se trata de salvar a todos y eso fue lo que yo hice. Y aquí estoy ahora 3 días después del ataque a la USJ, estoy en el salón de clases esperando al profesor que nos atenderá el día de hoy, narrador normal. Ahora podemos ver a Izuku y toda la clase A en el salón, ya habían pasado 3 días desde el incidente de la USJ, ya que Kes habían dado 2 días de descanso a los chicos y ahora ya están de vuelta en la clase, en el salón 1A, todos estaban conversando entre ellos Uraraka. Rayo sabes de Kukum no te molesta, preguntaría con un tono disgustado Izuku. Que si me molesta que, Uraraka-san, preguntaría confundido el peliver de Uraraka. Que si no te molesta que toda tu pelea y hazañas en la USJ, la omitieran y la dejarán totalmente de lado, preguntaría sería y en eso todos los cuales estaban hablando entre ellos voltearían a ver al trío de amigos que estaban hablando Kaminari. Oye si es cierto, bueno yo no estuve ahí ya que estaba ocupado con los villanos, Giro. Si ocupado siento el rehén de uno de ellos en tu estado tonto, se lo diría de manera burlón a la rockera al rubio el cual solo frunciría el seño Kaminari. Como sea, esta conversación no es de mi, es el como Midori ya salvó no solo al profesor Aizawa, sino que indirectamente nos salvó a todos de una criatura casi tan fuerte como Olmig, y en ningún momento le dieron reconocimiento, eso no me parece injusto, lo diría con un tono molesto Momo. Tal vez las autoridades tuvieron sus razones para omitir todo lo relacionado con esa pelea, no hay que juzgar la forma de trabajar de los oficiales, esto lo diría la subdelegada con su clásica actitud elegante Kaminari. No digo que estoy juzgando a los oficiales, solo que no me parece bien que hayan dejado eso de lado, por lo menos darle algo de crédito a Midori ya no estaría mal, o no, preguntaría a un serio el rubio Izuku. Descuida Kaminari no me importa que no me hayan dado créditos por esa pelea, al fin y al cabo yo solo hice eso para ayudarlos a todos ustedes no para que otras personas me elogiaran así que no me molesta, y el saber que ustedes están bien es suficiente para mi, todo esto lo diría con su sonrisa característica la cual impresionó bastante a varios mente de giro. Siempre tiene esa sonrisa, que acaso es que siempre está feliz, preguntaría dudosa Kirishima. Es así que es una forma de pensar muy masculino, Midoriya, se lo diría con una sonrisa a Tokoyami. Si Midoriya Kun es realmente muy buen amigo y compañero, además creo que lo que dijo Yaoyoro Susan es verdad, tal vez los policías tenían sus motivos, lo diría tranquilo pero en eso alguien hablaría Bakugo. El nerd esto, el nerd aquello, podrían dejar de hablar de Deku, por unos minutos, preguntaría en un grito Kaminari. Y a la bomba humana quien lo invitó a la conversación, preguntaría burlonamente el Pikachu defectuoso y en eso Bakugo se levantaría de golpe de la silla Bakugo. Como me llamaste maldito Pikachu defectuoso, lo gritaría molesto y se iba a acercar a Kaminari pero una voz lo detendría. Basta Bakugo y Kaminari, basta los dos, eso no importa ahora, esto lo diría una voz de un hombre cansado y todos voltearían a ver quién era ya que la voz vino de la puerta toda la clase A. Es el profesor Aizawa, lo dirían sorprendido si efectivamente en la puerta estaba una Aizawa muy bien madreado con vendas por todo el cuerpo en su brazo y la cara, ahora si que parecía una momia mente de Izuku. Jeje, se parece Nefertiti, lo pensaría con gracia mirando su reloj Aizawa solo pasaría de largo y se pondría detrás de la mesa para luego decirle Aizawa. Escuchen chicos, la razón por la que el día de hoy fueron llamados aquí es para darles un informe muy importante, lo cual les importa muchísimo si quieren ser héroes a futuro, todo esto lo diría con una voz seria y esto puso tenso a todos y ida. Disculpe profesor pero que sería eso tan importante, preguntaría alzando la mano en señal de duda Aizawa solo suspiraría y los miraría con su expresión aburrida y cansada. Como sabemos todos los años se realiza un festival deportivo para que los estudiantes de nuevo ingreso demuestren de lo que están hechos y los del segundo y tercer año demuestren todo lo que han avanzado en estos años, supongo que saben eso, preguntaría a un cansado y en eso todos solo asentirían a Izawa. Bueno porque sucedió hace tres días, el comité de seguridad pública quiso cancelar el festival deportivo de este año, o al menos atrasarlo hasta una fecha más segura debido al incidente, lo diría tranquilo y esto puso tensos a todos, iban a decir algo pero a Izawa se adelantaría a Izawa. Sin embargo el director Nezu habló, con el comité de seguridad pública y explicó que hacer eso, solo atrasaría sus avances y que esos solo eran villano de tercera y cuarta que tuvieron suerte nada más, por lo que el festival deportivo no será ni cancelado ni atrasado, a lo que quiero llegar es, que tendrás las siguientes dos semanas libres, para que entrenen todos lo que puedan a su ritmo y antojo para que se preparen para el día del festival deportivo, así que levanten sus ánimos y superen sus límites, Luz Ultra, lo diría alzando su brazo que no estaba lastimado pero aún con su expresión de cansado, después de eso todos los estudiantes solo gritaron de la emoción y empezaron a acar entre ellos. Narra Izuku. Después de eso tal y como dijo el profesor Aizawa Lawa nos dio dos semanas a todos los estudiantes, para que nos preparamos para el festival deportivo y sin lugar a duda las aprovecharíamos al máximo, algunos entrenado hasta el cansancio y el agotamiento, tanto físico como mental, otros mejorando en el uso de sus peculiaridades y otros, pues, ellos solo estaban fantaseando sin preocuparse de lo que pasará después, mientras que yo, pues, yo estaba entrenando mi cuerpo y mis estilos de pelea, ya que no todos los años en los festivales deportivos se repetían los desafíos, pero algo que era seguro, era que habría una batalla al final y yo me estaba preparando para esa pelea, y la verdad es que no hice mucho más que entrenar mi cuerpo y mis estilos de peleas, ya que que como tal yo no tengo un don que pueda entrenar, salvo algunas estrategias con las chicas no hice mucho más, bueno tal vez eso no sea tan verdad y si que mejore algo en el reloj, algo que me ayudara mucho, actualmente ya las dos semanas habían pasado y el festival deportivo estaba a punto de dar inicio, narrador normal. El día del festival deportivo había llegado y con eso la emoción y euforía de miles de personas que se habían reunido para poder presenciar con sus propios ojos lo que estaban a punto de ver, y en eso una voz se alzaría sobre todas las demás presentmig desde una cabina de narrador. Muy buenos días a todos y todas, los aquí presentes yo soy presentmig, su único e inigualable héroe narrador, y a mi lado mi buen amigo, asistente y compañero el día de hoy, Shota Aizawa, gritaría con mucha emoción presentándose a sí mismo y a Aizawa, el cual aún tenía vendas por el cuerpo, Aizawa. Yo no estoy aquí por gusto, solo estoy aquí porque él me obligó, lo diría con su tono cansado de siempre presentmig. Ja ja ja, un comediante como siempre, mi buen amigo Aizawa, pero no estamos aquí para tus increíbles chistes, estamos aquí reunidos para ver el potencial que tiene esta nueva generación de estudiantes y futuros prospectos aeroes del agua, lo gritaría con mucha emoción y en eso todo el estadio se llenó de gritos de emoción Aizawa. Ya deja de perder el tiempo y presente a todos, que me quiero ir a dormir, se lo diría sin ánimos a su compañero el cual seguía a un energético presentmig. Eh, claro si es verdad, estamos aquí para ver a los chicos, no para escuchar la increíble voz de su presentador, para eso está mi programa de radio, lo diría haciendo una pose a la cámara invisible presentmig. Bien dando inicio con esto, les presento a los participantes del festival de este año, entrando por esas enormes puertas, tenemos a la que se hizo de fama este último mes, por sobrevivir a un ataque de villanos en su primer año y sin nadie herido, claro nadie salvó su maestro el cual ahora mismo parece una monia, lo diría con un tono burlón y Aizawa solo gruñiría presentmig. Ellos son, los estudiantes de la clase 1A, recibanlos con un fuerte elogio, lo gritaría con mucha emoción y en eso entró la clase A en el campo y todos los recibieron con elogios presentmig. Estos chicos, aunque carente de protagonista aún así son muy fuertes, ellos son los estudiantes de la clase 1B, recibanlos también con un gran elogio, lo gritaría aún emocionado y en eso en el campo, también entraría la clase B presentmig. Y también un fuerte grito y elogio a los demás estudiantes que conforman el primer año, las clases de cursos de apoyos y generales, las clases C, E, E, F, G y H, lo diría muy emocionado y en eso entrarían todos los mencionados para que luego todos estuvieran en el mismo campo y tras un destello de luz apareció, la justicia es fuerte y muy desafiante, pero también puede ser glamurosa y hermosa, como excitante, soy yo, la heroína más 18, Mignig, se presentaría la mujer saliendo del destello y posando ante toda la gente del estadio y rápidamente se ganó la mirada de todos los presentes de parte del público masculino y también de los estudiantes por igual mineta. Miren chicos es Mignig, lo diría babeando Kaminari. Jeje increíble si, lo diría con una sonrisa mente de Izuku. Pareciera como si no la viergamos casi todos los días, en la clase de historia, lo pensaría con una gota de sudor en la cabeza por el comportamiento de la mayoría de los chicos Mignig. Bien todos guarden silencio, ya que antes de empezar con esto recibamos unas palabras del que entró con la mejor puntuación del examen de ingreso, y el afortunado de este año de subir hasta acá arriba, se llama Izuku Midoriya, lo diría con una sonrisa y esto sacó de sus pensamientos al peli verde el cual miro incrédulo a la mujer, desde la casa Midoriya, Inko. Si Iiri, eso es mi hijo, que genial, lo diría derramando un mar de lágrimas, de vuelta en el festival Izuku subiría con paso lento, pero seguro hasta estar frente al micrófono y este estaba temblando a más no poder, Mignig vería esto y soltaría una pequeña sonrisa Mignig. Tranquilo Midoriya, sé que es un poco difícil hablar en frente de tantas personas la primera vez, pero, descuida, relájate, respira profundo y solo di lo que tengas que decir, se lo diría con un toque y tono de voz tranquilo, mientras le daba un masaje improvisado a los hombros del peli verde, quitándole estrés, claro esto no pasó desapercibido y todos los chicos, miraban con claros celos y con auras asesinas al peli verde, por recibir tanto afecto y estar tan cerca de la heroína Izuku solo suspiraría y diría, uh, bueno, damas, caballeros y todos los que están aquí presentes, el día de hoy los estudiantes del primer año de la UA, estamos aquí reunidos para demostrar quienes somos y por qué estamos aquí, por lo que esperamos no defraudarlos y en cuanto a los estudiantes, esto es para ustedes, no importa si son de las clases de héroes, cursos generales, de apoyo incluso si no cuentan con una peculiaridad, todos podemos ser héroes sin importar, que solo necesitamos del empujón de la persona correcta en el momento correcto, y podremos demostrar de lo que en verdad somos capaces, así que los que están aquí no se contengan y demuestren de lo que son capaces, Luz Ultra, lo gritaría con mucha emoción y en eso todo el estadio se quedó en silencio, esto asustó al peli verde ya que pensó que lo había arruinado, pero solo unos segundos después todo el estadio se llenó de gritos de emoción y elogios hacia el peli verde Midmit, grandes palabras, de un chico tan joven y pequeño, ya escucharon a su compañero y futuro héroe, demuestren lo que son capaces y no se rindan, Luz Ultra, lo gritaría con mucha emoción y en eso Izuku solo bajaría aliviado de la plataforma Midmit. Muy bien jóvenes héroes, del departamento de apoyo y cursos generales, como pueden ver detrás de mi hay una enorme ruleta, si ya vieron los festivales deportivos de anteriores años, saben lo que significa, así que me saltaré la explicación y vamos con esto, lo diría dándole vuelta a la ruleta, para que esta diera vuelta por unos segundos y luego detenerse Midmit. Genial, En esta ocasión la primera prueba será la carrera de obstáculos, lo gritaría con mucha emoción, todos los estudiantes presentes. Carreras de obstáculos, lo dirían muy serios Midmit. Eso es correcto, la carrera de obstáculos es como su nombre lo dice, una carrera por la ruta y atrás da, saldrán desde la zona norte del estadio y llegarán por la zona sur, durante la carrera, tienen permitido usar sus quirks libremente, los pueden usar para tener ventaja, o retrasar o obstaculizar a sus oponentes, mientras no los lastimen de gravedad o salgan de la zona asignada todo está permitido, y en cuanto a los obstáculos, esos se verán en el camino de la carrera así que prepárense y estén listos para esto, lo diría con mucha emoción dándole un latigazo al suelo, y en eso todos los estudiantes se prepararon para la carrera, mientras tanto, fuera del estadio, una figura femenina se acercaba a este mismo con un paso lento y elegante, la mujer era alguien con cabello de color rubio, un hermoso vestido rojo y dos alitas de dragón en la parte trasera de su cabeza, esta mujer, era nada más ni nada menos que la actual número 11 del top de héroes, la heroína dragón Arjuku, la cual venía caminando hasta que alguien la llamó, oye Arjuku, como estás no esperaba verte aquí, lo diría una voz masculina y en eso la mujer voltearía a ver y era, Arjuku, ah hola, Fagun, puedo ver que tú también viniste, y no estás solo, lo diría con una sonrisa mirando al ahora reconocido Fagun, el cual venía con una charola de chocolates en la mano, y a su lado venían los tres grandes negire, hola Arjuchan, no esperaba verte aquí el día de hoy, se lo diría con una enorme sonrisa Arjuku, jeje, si, por lo general no vengo a los festivales deportivos, pero pues este año fue diferente, después de todo, no todos los años lo de primero, son atados por villanos en su tercer día de escuela o no, lo diría con una sonrisa mirio, jaja, tienes razón heroína Arjuku, esos chicos si que la debieron de pasar muy mal, se lo diría con una sonrisa a la dragón a la cual solo asentiría, y después de eso voltearía a ver al héroe profesional que seguía comiendo Arjuku, y tu Fadguma que vienes aquí, preguntaría tranquila Fadgum, no nada, solo que me invitaron los amigos de Tamaki, pues porque no venir un rato, después de todo en estos festivales siempre hay buena comida, lo diría con una sonrisa mirio, bien, ya el festival debe de estar por empezar, así que lo mejor será que vayamos a verlo y buscar asientos, lo diría con una enorme sonrisa, caminando alegremente a el interior del estadio y detrás de él, los dos héroes profesionales junto a sus dos amigos, de vuelta con Loa estudiantes y más específicamente con el peliverde este estaba entre todos los demás estudiantes, preparándose para la carrera que comenzará en cualquier momento mente de Izuku, muy bien este es el inicio de mi carrera como héroe, si logro ganar o al menos quedar entre los primeros del festival deportivo, llamaré la atención de héroes profesionales, y si tengo suerte de héroes del top, y así poder comenzar con mi educación de héroes, lo diría con una cara seria para luego mirar su reloj y pensar, mente de Izuku, espera que esa modificación que le hizo materia gris haya funcionado, ya que las necesito en el mejor momento posible, y también que sepan de inmediato para que las he llamado, lo pensaría serio para recordar algo. Flashback. Se puede ver que ahora estamos en la habitación de la casa del peliverde, y este estaba hablando con alguien materia gris, déjame ver si entendí Izuku, ¿quieres que modifique el reloj para que nosotras estemos totalmente contentas? y saber lo que está pasando afuera, mientras aún estamos en el reloj o me equivoco, preguntaría dudosa Izuku. No te equivocas metería gris, durante un tiempo me he dado cuenta que de algo, y es que ustedes no saben lo que está pasando afuera del reloj hasta que las llamo, y una vez las llamo tengo que explicarle todo lo que está pasando actualmente, y eso me quita tiempo valioso para hacer algo de forma inmediata, me di cuenta de eso cuando llamé a Elizabeth en la USJ, tuve que explicar todo lo que pasaba para que entendiera la situación y supiera que estaba en peligro, pero y si los villanos y las circunstancias hubieran sido otras y si en lugar de esperar estuvieran atacando, el tiempo que tardó explicándoles todo lo que pasa podría hacer que algo muy malo pase, ¿eh entiendes ahora?, preguntaría serio materia gris. Por supuesto que lo entiendo, y veo tu punto de vista comprensible y muy lógico, solo era una pequeña duda que tenía, eso era todo, lo diría tranquilamente Izuku. Entonces puedes modificar el reloj para que todas ustedes sepan lo que está pasando afuera, y cuando las llame ya sepan toda la situación y me puedan ayudar de inmediato, sin perder valiosos segundos explicándoles lo que pasa, preguntaría emocionado y serio mostrando en reloj materia gris. Esa es una modificación bastante compleja, y el hecho de que solo podré trabajar por 10 minutos cada 5, no ayuda mucho, pero veré que puedo hacer, lo diría con una sonrisa Izuku. Muchas gracias, en verdad eso me ayudará mucho en momentos de crisis, materia gris, agradecería con una sonrisa y materia gris solo la imito. Fin de flashbackmente de Izuku. Si la modificación de materia gris funcionó todas ellas deben de saber que está pasando en este preciso momento, lo pensaría serio, ya que necesito estar losto en cualquier momento, y más después de lo que me dijo Todoroki, lo pensaría serio mirando al bicolor el cual apenas, y se podía ver entre tantos estudiantes. Flashback ahora se puede ver a todos los estudiantes de la clase, a preparándose para salir pero en eso un bicolor, se le acercó a Izuku con una cara de pocos amigos Todoroki. Hey Midoriya, llamaría al peliverde muy seriamente, Izuku. Eh, este si, que pasa Todoroki kun, preguntaría confundido y en eso el bicolor se puso en frente del peliverde, mirándolo fijamente con una cara seria, esto confundió e incomó un poco al pecoso, pero en eso el otro chico hablaría Todoroki. Escucha bien esto Midoriya, ya que solo lo diré una vez, tu, lo diría apuntando al peliverde, tienes un don poderoso y bastante extraño, la gente no lo sabe pero yo si, pudiste vencer a una criatura hecha, para derrotar a Olmiget y eso es mucho que decir, también has quedado de primero en todas las pruebas, que hemos tenido hasta ahora pero eso no te hace mejor que yo, así que te quede claro, el día de hoy en este festival te derrotaré, de cualquier medio que sea necesario y demostraré que soy el mejor, te quedo claro, preguntaría fríamente y esto sorprendió a todos en ese lugar pero alguien hablaría a Ida. Oye Todoroki, no deberías de hablarle así a tu presidente de clase tem más respeto, y además que es eso de amenazar a un compañero, eso no es un comportamiento digno de un estudiante de la UA, se lo diría en forma de reclamo, moviendo sus brazos como robot Kirishima. ¿De qué estás hablando Ida? Esto no es una amenaza, en un reto, un deacio y uno muy masculino, lo diría con una sonrisa Uraraka. Una batalla destinada entre hombres, lo sabía, lo diría con una sonrisa mirando la escena Kaminari. Esto será interesante, los dos más fuerte y capaces de la clase en un reto para demostrar quién es mejor, eso sí que es increíble, lo diría con una sonrisa y en eso Todoroki se daría la vuelta pero Izuku lo detendría Izuku. Yo quiero ser un héroe que siempre tenga una sonrisa para que los demás se sientan a salvo, quiero ser el futuro símbolo de la paz, y uno mucho mejor que el que tenemos ahora, esto último lo diría apretando el puño, yo no vine aquí para retar a nadie ni mucho menos para hacer sentir menos a nadie, pero eso no significa que me echaré atrás ante un reto, así que, Todoroki Kun, acepto tu reto y te digo que seré yo quien gane este festival, y demostraré que tengo material para ser el siguiente símbolo de la paz, esto se lo diría con una sonrisa y mirada desafiante al bicolor el cual solo asentiría y se iría a su lado por otro lado, se puede ver al musulmán enojado por alguna razón en particular, pero nadie le prestaba atención por la escena de ambos chicos declarándose un reto para demostrar quién es el mejor de los dos. Fin del flashback. Izuku se encontraba preparándose para salir corriendo y en eso sin avisar de la nada, la enorme puerta se abrió dejando paso a todos los estudiantes present mic. Muy bien alumnos que comience el juego, adelante eee, lo gritaría y en eso sonaría una bocina para que empezara la carrera, Izuku abriría los ojos y en eso empezó a correr para poder llegar a la cabeza, pero cuando entró al túnel se dio cuenta que era muy apretado y que todos los estudiantes estaban muy pegados unos a los otros Izuku. Claro entre tanta desesperación por ser los primeros, los estudiantes se acumularán y esto pasará, por eso es que los pasillos son tan angostos, lo diría serio pero en eso se sintió un frío abismal y afuera del pasillo todo se congelaría dejando congelados a todos y delante de todos estaba, Todoroki. Lo siento mucho chicos, pero tengo que quedar de primero, lo diría serio corriendo, present mic. Vaya, vaya, miren nada más damas y caballeros, el hijo del héroe número 2 en The Abort, acaba de congelar toda la pista y dejo a muchos atrapados, pero con mucho no me refiera a todos, porque aún algunos lograron salir Bakuro. Maldito mitad y mitad no creas que me ganarás, lo gritaría el musulmán creando explosiones para impulsarse o giro. Nada mal Todoroki, pero no funcionará de nuevo conmigo, lo diría con una sonrisa saltando con su cola y en eso en el hielo se empezaron a pegar muchas bolas pegajosas mi neta. No creas que vas a ganar tan fácilmente, Todoroki, este festival lo ganaré yo y después me formaré mi propio harem, lo gritaría el enano pervertido saltado contra Todoroki pero antes de llegar sería golpeado y mandado a volar por lo aires por un robot, y en eso todos se sorprendieron y miraron adelante y delante de ellos estaban, todos. Son los robots del examen de admisión, y esos son 4 de 0 puntos, lo gritarían impactados y algunos hasta asustados present mic. Ja ja ja, tal parece que ya llegaron a la primera prueba, y esta es el robo inferno, este obstáculo se trata de evadir o combatir a estos robots, por lo que será mejor que se preparen ya que al igual que en el examen de admisión estos están programados a lastimar a sus oponentes, lo diría con una sonrisa Kaminari. 4 de 0 puntos eso no es demasiada exageración, preguntaría incrédulo y en eso Izuku llegaría a Izuku. 4 de 0 puntos, nada que Cristina no pueda resolver, lo diría serio para oprimir su reloj, pero antes de hacerlo una voz se escucharía Todoroki. Fuera de mi camino, tengo que ganar esto, lo gritaría molesto el bicolor para crear un ataque de hielo, y congelar a los 4 robots de 0 puntos, para salir corriendo y todos quedarían impactados por eso present mic. Parece que el estudiante de la clase A, Shoto Todoroki no se anda con juegos, y quiere ganar esto lo más rápido posible, lo diría con una sonrisa y en eso todos, empezarían a seguir al bicolor pero este hablaría Todoroki. Yo no les recomendaría que hagan eso, los congele, pero eso no significa que estarán ahí para siempre, cuando se desestabilicen caerán, lo diría serio mientras se iba en su hielo, y en eso los robots empezaron a caerse a pedazos, impidiendo que los demás siguieran adelante, después de esto todos empezaron a limpiar el paso, y destruir a los otros robots pequeños, Izuku prefirió no usar el reloj todavía, el prefería dejarlo para después, después de esa impresionante demostración de poder por parte de Todoroki, todos seguirán hasta llegar a un acantilado, en donde todos se detuvieron presentmic, sean bienvenidos al segundo obstáculo, la caída al abismo, tengas cuidado, si caen quedarán eliminados, lo diría con una gran emoción, cuando les dio tiempo de construir algo así, en serio esto está dentro de la UA, parece surreal, en serio esperan que pasemos por esos enormes acantilados con solo esas cuerdas, esos serían los comentarios de los estudiantes, pero algunos no perdieron el tiempo, y empezaron a pasar por las cuerdas, una chica de pelo rosa del departamento de apoyo, demostró lo increíble que era uno de sus equipos y pasó sin problemas, Sushu los pasó fácilmente gracias a su don, Todoroki congelaba las cuerdas y pasaba fácilmente, y el peliverde solo las cruzaba normalmente, pero en esta ocasión al no llevar nada de metal encima como en la historia original se le hizo más fácil, después de eso todos llegarían a la última prueba o el último obstáculo, Todoroki iba corriendo y deslizándose con su hielo, pero en eso un poco de hilo tocó el suelo y este explotaría Todoroki, espera que fue eso, preguntaría serio y en eso se detendría a mirar el suelo, y detrás de él venían todos y al verlo detenido les extraño y se detuvieron Bakugo, que sucede maldito mitad y mitad, preguntaría en un grito el musulmán y Todoroki no contestó y solo empezó a caminar con cuidado por el suelo, esto molesto a Bakugo por no recibir respuesta Bakugo, te pregunté que, que es lo que pasa, lo gritaría y se acercaría pero pisaría una mina y esta explotaría echando hacia atrás sin ningún daño al rubio Bakugo, pero que demonios, preguntaría molesto Todoroki, esto es lo que pasa, lo diría serio, present mic, o parece que ya llegaron a la última prueba, el campo minador, cuidado chicos, las minas no son letales pero si que se pueden llevar un buen susto con ellas y una buena impulsada, así que tengan cuidado, lo diría con una sonrisa y en eso todos los estudiantes empezaron a caminar con cuidado de no pisar las minas, y en eso el peliverde llegaría Izuku, dijo que era la última prueba, es decir el último obstáculo, perfecto significa que si paso está ganaré, lo diría con una sonrisa, para luego mirar el obstáculo que tenía de frente Izuku, es un campo minado, bastante potente, no letales pero eso no quita que si caes en una y luego en otra no te puedan hacer daño, hasta los saltadores tiene que tener cuidado, lo diría mirando como Tsuyu tenía cuidado de no pisar una mina Izuku, por suerte para mi que yo no solo tengo saltadoras, sino que también una voladora, lo pensaría con una sonrisa para activar su reloj, y oprimirlo y en eso saldría un brillo rosa, que llamó la atención de todos, y esto hizo que voltearían a ver Tokoyami, parece que al fin lo usará Sonomi Doriyaku, vamos a ver sorprendenos, lo diría con una sonrisa mente de Todoroki, usará su don, que hará ahora, su corredora por muy rápido que sea no podrá pasar por aquí sin que las minas le impidan el paso, lo pensaría serio, pero en eso una sombra se alzó sobre todos y en eso todos, iraban boca abiertos incrédulos y expectantes sobre lo que estaban viendo, nadie podía creer lo que sucedía Tokoyami, parece que aún tenía un truco o no Midoriya kun, jajaja, no te quedas sin sorpresas no, se lo gritaría con una sonrisa a su amigo el cual ahora estaba volando por encima de todos presentmic, increíble, simplemente increíble el chico Izuku Midoriya de la clase A está volando sobre todos los demás, tal parece que aún no conocemos el potencial de su don, lo diría sorprendido pero con una sonrisa esto también era visto por Aizawa el cual solo tenía una leve sonrisa mente de Aizawa, nada mal chico, no te quedas sin trucos, quiero ver si tienes lo suficiente para ganar este festival, lo pensaría con una sonrisa, en la casa de los Midoriya Inko, ese es mi hijo está a punto de ganar esta prueba muchas gracias, con chui, lo diría con una sonrisa, en una empresa de algún lugar de Japón Isachi, ven, ven, les dije tontos, ese es mi hijo jaja, lo gritaría muy emocionado Isachi, tú puedes campeón ganarle a todos esos niñatos, vamos, lo gritaría muy emocionado y en eso algunos compañeros de Isachi, no lo podían creer compañero 1, quien lo diría es en serio, el hijo de Isachi si está en la UAY en el curso de héroe, lo diría incrédulo compañero 2, ni que lo digas lo veo y aún no me lo creo, lo diría impresionado, todos estaban impresionados pero alguien hablaría jefe, ahí gam que están haciendo, porque tanto ruido y no veo que trabajan, preguntaría serio el jefe de la oficina compañero 1, estamos viendo al hijo de Isachi en el festival deportivo de la UAY y vaya que lo está haciendo genial, lo diría a un incrédulo jefe, espera Isachi, tu hijo no era Kirkles, preguntaría duroso Isachi, usted lo dijo era, jaja, venga y mira es festival, volveréos a trabajar durante los cortes, de todas maneras hoy no habrá ventas ni nada que hacer por el mismo festival, todos están viéndolo, lo diría con una sonrisa jefe, bueno, suena bien, porque no, además si tu hijo gana podríamos usarlo como publicidad, lo diría tranquilo sentándose frente a la televisión, para ver el festival que se estaba transmitiendo en vivo, de vuelta con el festival Izuku, muchas gracias con Chui, con tu ayuda ganaré sin duda, lo diría con una sonrisa mientras estaba encima de alguien con Chui, descuida Izuku, tú quieres ganar y nosotros te ayudaremos, lo diría con una sonrisa, una chica la cual tenía un cuerpo bastante humano salvó por algunos detalles, como el hecho de que su piel era completamente verde, sus brazos los cuales solo tenía dos, eran muy humanos solo que eran verdes, y en sus manos en lugar de cinco dedos tenía tres en forma de garras, sus pies, también eran muy humanos salvo que no tenía plantas de los pies y eran puntiagudos, tenía dos alas como de una libélula y una cola en forma de aguijón enorme, su traje blanco con rayas negras la parte superior tipo vestido y la parte inferior como un mini short corto, pero lo que más llamaba la atención era su cabeza la cual tenía un pelo corto, pero que le tapaba donde debería tener los ojos, y en su lugar del costado de su cabeza salían dos tubos de cada lado que podía mover a su voluntad, y el símbolo del reloj en la cabeza, ambos estaban volando tranquilamente sobre todos los cuales los miraban expectantes pero alguien haría algo tododoki, no, no dejaré que mi dorilla me gane, yo dije que ganaría y lo voy a lograr, lo gritaría el bicolor creando un poco de hielo sin importar las minas, el pico se dirigía hacia Izuku y con Chui Izuku, cuidado, esquiva eso con Chui, lo gritaría serio por ver el pico de hielo que se acercaba a ellos con Chui, ya lo vi, lo diría con los tubos de su cabeza, mirando el pico que se les acercaba a ellos y lo esquivaría con velocidad en el aire presentmic, oh vaya eso estuvo cerca, se nota que tododoki quiere ganar, lo diría impresionado, de vuelta con los chicos con Chui, con que te gusta atacar a quienes no te hacen nada eh, veamos si te gusta esto, lo diría serio y en eso de loa tubos, salieron disparados como proyectiles de baba a gran velocidad, los cuales impactaron contra las minas alrededor de todoroki, creado explosiones desconcertando al bicolor Izuku, creo que eso fue demasiado, lo diría con los ojos en blanco con Chui, na se lo merece, lo diría con una sonrisa, para volar tranquilamente hasta la línea de meta, y llegar sin problemas mignit, el ganador de la carrera de obstáculos, es Izuku mirorilla de la clase A, exclamaría de heroína apuntando a Izuku, el cual se bajaba de la espalda de la chica alada Izuku, jeje, al final si gane la carrera, lo diría con una sonrisa con Chui, por supuesto y mientras yo esté aquí, bueno nosotras estemos aquí, siempre ganarás, lo diría con una sonrisa para que Izuku, también sonriera, después de eso se quedó hablando con la chica de cosas triviales, hasta que empezaron a llegar los demás de la carrera muy agotador, y el reloj también se quedó sin tiempo y la chica volvería, después de eso se anunciaron los puestos, y absolutamente todos quedaron iguales, Izuku, Todoroki y Bakugo en primer, segundo y tercer lugar, y a Oyama de 42, con los tres grandes y los dos héroes profesionales, ellos estaban hablando sobre lo que acababan de ver, nejiré, vieron eso, al chico de cabello verde, fue increíble, no usó su don en toda la carrera, pero al final lo usó y fue increíble, como será su don, de que manera funcionará, esa chica con alas tendrá mente propia, o solo será un ser que sigue órdenes y no piensa, o quizás, la peli azul seguiría con sus preguntas, pero un tentáculo pequeño del dedo de Tamaki la callaría Tamaki, si, silencio por favor nejiré molestas a los demás, lo diría nerviosamente por hacer lo que le estaba haciendo a la peli azul Fagun, muchas gracias Tamaki, se lo diría con una sonrisa acariciándole el cabello Fagun, y dime tú que crees que sea ese don Ryukyu, preguntaría interesado Ryukyu, debe ser algún tipo de don de invocación, como el del héroe ectoplas o algo así, quizás un poco más complejo debido a ser de una generación superior, ya que sus dones suelen ser más poderosos que de las generaciones anteriores, explicaría tranquilamente Mirio, sin lugar a duda un don bastante bueno, aunque la verdad ahora siento lastima por el pobre chico, lo diría con una sonrisa nejiré zafándose del agarre de Tamaki, o si cierto, ahora que quedó de primero le darán todos esos puntos, y nadie querrá hacer equipo con él para la próxima prueba cierto, preguntaría con su carita inocente de siempre, y en respuesta Mirio asentiría con una sonrisa Tamaki, la, la verdad es que no lo creo, yo digo que fácilmente formará un equipo en la siguiente prueba, lo diría con su nerviosismo característico Fagun, en serio lo crees Tamaki y que te hace pensar eso, preguntaría con una sonrisa Tamaki, lo digo ya que si su don es fuerte, aunque sea el blanco de todos, siempre habrá alguien que se quiera arriesgar, a quedar en primer lugar usando su don a su favor, lo diría tranquilo y en eso nejiré mirió, se miraron con una sonrisa nejiré, que te parece si apostamos, si el chico tarda más de 5 minutos, y lo rechazan más de 3 veces los demás ganamos, pero si hace equipo rápido tu ganas, lo diría con una sonrisa y esto puso tenso a Tamaki, Tamaki, está bien, acepto la apuesta, lo diría nervioso y en eso los 3 grandes empezaron a apostar, como es posible que estén tan seguros de que lo que viene será en equipo y no algo individual, después de todo eso se sabrá es con la ruleta, preguntaría confundida Fagun, déjalos son chicos aún, además un golpe de suerte no estaría de más, lo diría con una sonrisa mientras tomaba una malteada. De vuelta con todos los chicos Mignit, muy bien chicos, felicitaciones a los 42 que lograron pasará a la segunda prueba debió de ser un reto, mas sin embargo aquí no habrá tiempo de descanso así que prepárense que la siguiente prueba está por comenzar, pero primero le daremos los puntos a cada quien guiándonos por su posición en la carrera, lo diría con una sonrisa y en eso todos se impresionaron mente de Izuku. Claro, entonces lo que hagamos en este festival tendrá peso más adelante, esto es interesante, lo pensaría de manera pensativa Mignit. Bien esta es la tabla de los puntos, estos serán repartidos de 5 en 5 e irán en aumento conforme estén más altos, en la tabla, así que estos son sus puntos, y no se preocupe el primer lugar ya que este recibirá una cantidad de. Todos. 10 millones de puntos, lo dirían todos sorprendidos y esto puso tenso al peliver de Izuku. Eh, Eto, yo esperen, eso significa que yo seré, lo diría asustado y en eso todos lo empezaron a ver con calas asesinas, por conseguir ese número de puntos Mignit. Eso es correcto, el primer lugar es un pase garantizado en la siguiente ronda, así que prepárate, lo diría con una sonrisa y en eso le daría vuelta a la ruleta Mignit. Y este segundo reto será, carrera de caballería, genial, les explico cómo funciona esto, la carrera de caballería es un equipo de mínimo 3 personas máximo 4, estos serán sus caballos y el jinete, será el que lleve todos los puntos con una banda en su cabeza, la batalla durará 15 minutos si logran robar y mantener la mayor cantidad de puntos, hasta que se acabe el tiempo pasan a la siguiente ronda, todo esto lo diría muy emocionada, pero por el contrario el peliverde estaba más asustado ya que ahora él era el blanco principal de todos, con los 3 grandes héroes profesionales Rejuku. Quien lo diría lo que siguió si fue algo en equipos, lo diría Incredulafagun. Te dije que un golpe de suerte no estaría mal, lo diría con una sonrisa Nejire. Genial y aquí es donde comienza la apuesta, lo diría con una sonrisa y los otros dos asintieron, mirió con emoción y Tamaki con preocupación y nervios, de vuelta con los estudiantes Izuku. Tengo que conseguir a alguien que haga equipo conmigo, pero quien querría hacerlo, yo seré el blanco de todos, lo pensaría inquieto y en eso se le acercaría a Ojiro, pero este solo lo pasaría de largo destrozando al peliverde Izuku. No puede ser estoy solo oro, lo gritaría desesperado pero en eso, Deku-kun, Midori-yakun, lo gritarían dos voces una masculina y otra femenina y en eso Izuku voltearía y sería Izuku. Uraraka-san, Tokoyami-kun, ¿acaso ustedes?, preguntaría con pequeñas lágrimas Uraraka. Jeje, si, queremos hacer equipo contigo Deku-kun, lo diría con una sonrisa a Tokoyami. Como tu amigo estoy dispuesto a hacer equipo incluso con el más buscado de la ciudad, lo diría con una sonrisa Izuku. Muchas gracias, se los agradezco mucho, lo diría llorando a mares como lo hacen los Midori-yas Tokoyami. Bien ya somos tres, ahora nos hace falta solo uno más, lo diría tranquilo el cuervo pero antes de que cualquiera pudiera decir algo una voz hablaría, Oye tu, el de verde, lo gritaría una voz femenina y en eso los tres voltearían para ver a Mei. Oye tu eres el que acaba de ganar la carrera cierto, oye dime ya tienes equipo les queda un vacante, preguntaría muy energéticamente ignorando por completo el espacio personal del peliverde y casi subiéndosele encima Izuku muy nervioso por la cercanía de la chica. Eh este si, yo gane la carrera y si también nos queda un puesto para alguien más, lo diría nervioso y en eso Mei se alegraría y empezaría a contar todo sobre sus bebés y ec porque quiere estar en el equipo de Izuku, mientras tanto con los tres grandes Negire y Mirio tenían los ojos abiertos como platos y totalmente en blanco al ver como el peliverde consiguió un equipo incluso más rápido que otros Tamaki. Ven se los dije, el chico tiene un don fuerte y siempre hay uno o más locos que se quieren arriesgar a llevar esa carga, lo diría con una pequeña sonrisa de superioridad y en respuesta Mirio y Negire solo bajaron la cabeza y sacaron dinero de sus bolsillos y se lo dieron a Tamaki sin muchos ánimos Fadun. Jaja, parece que Tamaki se está haciendo mejor en las deducciones, lo diría con una sonrisa Rjuku. Si es genial, ahora me pregunto por donde irá este festival, lo diría con una sonrisa mirando a todos los estudiantes, con los mencionados todos ya habían formado sus equipos de cuatro, algunos solo de tres y se preparaban para lo que se vendía Izuku. Listos chicos, saben bien que apenas estoy en piece ellos vendrán por nosotros cierto, preguntaría con una expresión sería Tokoyami. Si no lo supiéramos no estarías cursando para ser héroes, lo diría con gran determinación Mei. Yo lo que quiero es justamente eso, que todos nos miren, especialmente los de las empresas, lo diría con una gran sonrisa Uraraka. Yo estoy lista de Kukun, lo diría de manera determinada Izuku. Bien gracias chicos y recuerden, solo tenemos que resistir los primeros cinco minutos de la prueba una vez pasen esos minutos podré usar mi don y llamar a una de las chicas las cuales serán suficientes para que ganemos esto, lo diría serio y en eso los tres asentirían Mignit. Preparados, listos, comiencen, lo gritaría dándole un latigazo al suelo y en eso sonaría la bocina que iniciaba el comienzo de la prueba y con solo iniciar, Izuku. Esquiven eso, lo gritaría para que Uraraka, Mei y Tokoyami esquivaran unas lianas verdes que se dirigieron hacia ellos a máxima velocidad, estos las esquivarían gracias a la gravedad cero de Uraraka y los inventos de Mei, y en eso los cuatro voltearían a ver quienes fueron los responsables del ataque Ibarra. Sentimos mucho el ataque desprevenido, sé que es poco honrado pero entiendan que tenemos que ganar este festival, lo diría con una actitud tranquila creando más lianas y lanzándolas contra el equipo de Izuku Tokoyami. Dark Shadow golpea esas lianas, lo gritaría Dark Shadow. Entendido Fumikage, lo diría serio, saliendo para empezar a golpear las lianas, mientras el equipo se echaba hacia atrás con los inventos de Mei, pero en eso, Uraraka, cuidado chicos, lo gritaría y en eso todos esquivarían unas rocas que se volvieron enormes y casi les caen encima yui. Demonios falle, pero para la próxima no ocurrirá, lo diría sería Reiko. Vamos por ellos, lo gritaría sería la peli blanca y en eso ellas junto al equipo de Ibarra saltarían contra el equipo de Izuku de ambas direcciones, present Mik. No puedo creerlo, sin lugar a duda, esto es increíble todos están contra el equipo Midoriya, se nota que tener tantos puntos no era buena idea, lo diría con una sonrisa y mucha emoción, de vuelta con los estudiantes Izuku. Ahora Uraraka-san, Hatsume-san, lo diría serio y en eso todos saldrían volando con los inventos de Mei, dejando en el suelo a los dos equipos agresores, Tetsu Tetsu. Vuelve, baja y pelea como hombre, lo gritaría molesto corriendo un nuevo equipo el cual era el de Tetsu Tetsu Izuku. Lo mejor será que nos mantengamos alejados de todos hasta que pasen los 5 minutos y después contraatacamos, lo diría serio, pero en eso Tokoyami esquivaría un pilar de hielo que se dirigía hacia el Tokoyami. Eso va a estar complicado, lo diría mirando al suelo y ver como el equipo de Todoroki se acercaba peligrosamente a ellos, Todoroki. Yo seré el que gane y me llevaré todos esos puntos, lo gritaría creando un pilar de hielo y obligando a el equipo de Izuku a bajar ya que las botas solo servían para mantenerse en el aire más no para volar y aunque no tuvieran gravedad por Uraraka aún así las botas no estaban diseñadas para estar mucho tiempo en el aire, el equipo de Izuku aterrizaría en tierra pero al hacerlo unas bolas pegajosas empezaron a caerles a los lados Uraraka. ¿Qué es esto?, preguntaría Askeada Izuku. Es el don de Mineta, tenemos que tener cuidado es bastante más fuerte de lo que se ve a simple vista, lo diría serio pero tendría que esquivar la lengua de Tsuyu Uraraka. Tsuyu-chan, también está con ellos lo diría sorprendida y detrás le acercaba a gran velocidad Shoji con Mineta y Tsuyu ocultos entre sus brazos y por delante se acercaba Todoroki y su equipo, mientras que por otro lado los equipos, de Ibara y Yui se acercaban y Ida. Siento mucho hacer esto presidente de la clase pero así son las cosas, lo diría serio aumentando la velocidad para llegar con el equipo ahora rodeado por casi todos los lados, present mic. O cielos compañero Aizawa, tal parece que el equipo de primero, no tendrá el título de primero por mucho tiempo, hasta ahora el único atacante que tiene ese equipo es el joven Tokoyami con Odark Shadow pero de ahí en más, están peleando contra 4 equipos que si tienen varios atacantes, lo diría de manera animada Aizawa. No te confíes present mic, que esto apenas está, empezando y yo conozco a mi dorilla y sé que solo está esperando, lo diría con su expresión cansada present mic. Pues no sé que estará esperando ya que la prueba solo tienes 3 minutos de haber empezado y hay más peleas que la última película de Godzilla y con el nuevo imperio, lo gritaría con mucha emoción y esto sería escuchado por el peliver de Izuku. Ya escucharon chicos, ya van 3 minutos, 2 minutos más y podremos lograr esto, lo diría serio Tokoyami el cual estaba peleando contra las líneas de Ibara mientras los demás esquivaban los diferentes ataques de los otros equipos, eso incluyendo el pilar de hielo de Todoroki Tokoyami. Pues más vale que sea rápido que no creo soportar más tiempo, lo diría serio. Con los 3 grandes nejire. Si creen que gane, a mi me parece que está bastante difícil, lo diría mirando la pelea mi río. Jeje, la verdad no lo sé, pero esto está muy interesante, lo diría mientras se rascaba la nariz con una sonrisa Falun. A no ser que tengan un super truco bajo la manga como en las maquinitas Arke y dudo mucho que puedan mantener su banda, posiblemente aguantes 2 o 3 minutos más, lo diría tranquilo Shukyu. No subestimes, no sabes que tan valioso es el diamante hasta que lo pones a prueba, y demuestra que si vale lo que es, lo diría con una sonrisa pero esto confundió a todos Falun. Otra vez con tus juegos de palabras con cosas brillantes, sabes nosotros no entendemos eso, lo diría tranquilo comiendo y a Shukyu le salió una nube de depresión encima, de vuelta con los estudiantes suyo. Dame esa banda mi todilla, lo gritaría lanzando su lengua, y vara. La gracia y la bendición de Dios me acompaña junto a mi equipo yo seré quien gane y pase a la siguiente ronda, lo diría lanzando sus rianas a toda velocidad Todoroki. Yo ganaré, lo gritaría lanzando un pilar de hielo, y en eso Izuku y todo su equipo trataba de esquivar, mientras que Dark Shadow hacia lo que podía para mantener a todos alejada su garaka. De Kukun no aguantaremos ni un minuto más si esto sigue así, lo diría sería Izuku. Ya lo sé solo hay que esperar que pasen 5 minutos, respondería igual de serio Mei. Y como sabemos que ya no pasaron, preguntaría alterada ya que un ataque de Ibarra había dañado uno de sus bebés Izuku. Vamos present mi sensei y diga cuánto tiempo ha pasado, lo gritaría alterado Tetsu Tetsu. Y para que quieres saber el tiempo, a lo mucho habrán pasado 4 o 5 minutos la prueba dura 15 así que no esperes que resistirse todo el poder de mi acero, lo gritaría serio acercándose a Izuku, con los profesores 13. El equipo de Midori ya no le va muy bien a este paso, perderán la banda en pocos minutos, lo diría preocupada Epto Plus. Minutos yo le doy segundos, lo diría serio Sniper. Vamos no sean tan pesimistas, quizás si tenga algo guardado, lo diría tranquilo, mientras ellos hablaban Olmig miraba en silencio toda la prueba, recordaron algo mente de Olmig, Izuku. Esto es para ustedes, no importa si son de las clases de héroes, cursos generales, de apoyo incluso si no cuentan con una peculiaridad, todos podemos ser héroes sin importar, que solo necesitamos del empujón de la persona correcta en el momento correcto, estas palabras no se paraban de repetir en la mente de Olmig, mente de Olmig. ¿Acaso eso fue una insinuación o indirecta y si fue así, quien te dio el empujón que necesitabas joven Midori ya, o mejor dicho quien te dio el don que necesitabas, lo pensaría serio mirando al equipo del peliverde el cual estaba en serios problemas, present Mic. El equipo de Midori ya no creo que llegue, muy lejos está en serios apuros y apenas han pasado 6 minutos de prueba, lo diría con una sonrisa a Izawa. Bien hecho Mic, le acabas de dar la señal que Midori ya necesitaba, y ahora la balanza está a su favor, lo diría levantando el pulgar present Mic. Espera que yo hice que, preguntaría confundido y en eso todo el equipo de Izuku abrieron los ojos Tokoyami. 6 minutos y nosotros aquí perdiendo el tiempo, lo diría serio mei. Maldito profesor gritón, por su culpa lastimaron a unos de mis bebés, lo diría molesta oraraca. Muy bien de kukum ya es hora de que entres en acción a quien llamaras, preguntaría sería Tokoyami. Yo recomendaría a Cristina o a XLR, ellas dos serían de mucha utilidad, lo diría serio Izuku. Buenas ideas Tokoyami-kun, pero tengo a alguien mejor, lo diría serio y en eso activo su reloj y Kaminari. Va a usar su don, tenemos que detenerlo, lo diría serio Momo. Que lo muse cual es el problema, por muy fuerte que sean sus entidades solo puede llamar a una y eso aún nos dará ventaja, sus posibilidades de ganar sin bajas rodando cero, lo diría sería Izuku. Ahora si van a saber quién es quién, lo diría serio oprimiendo la pantalla del reloj y en eso saldría la luz rosa Mignit. Una luz rosa, tal y como en la carrera de obstáculos, parece que Midoriya al inicio se digno de usar su peculiaridad, lo diría con una sonrisa, en la empresa Isachi. Jaja, ahora si verán quién es el que manda niños de papi y mami, lo diría de manera burlona, de vuelta en el estadio Izuku. Muy bien supongo que sabes qué hacer sin necesidad de explicarte o no, Nefertiti, preguntaría serio, Nefertiti. Estoy más que lista y segura de lo que haré, lo diría una chica la cual estaba sobre los hombros del peliverde, parecía que no pesaba mucho, su aspecto era bastante extraño ya que parecía una moña en todo el sentido de la palabra, estaba hecha de vendas, las cuales se intercambiaban de colores entre, entre negras, doradas y grises. Su vestimenta parecía a la de los antiguos egipcios y tenían linas rosas pasando por su cuerpo y el símbolo del reloj en el pecho todos en el estadio, quedaron sorprendidos al ver a una chica aparecer de la nada nuevamente, aunque lo que más sorprendió a varios era que fuera tan diferente a la primera que apareció Tokoyami. Nueva chica eh, la tenías bien guardada, lo diría burlonamente Izuku. Jaja, más o menos, ahora Nefertiti derrótalos a todos, se lo diría con una expresión seria Nefertiti. Esto será fácil y divertido, lo diría tranquila y en eso saltaría para estar arriba en el aire y mirar a todos los equipos los cuales la miraban sorprendidos y algunos chicos hasta sonrojados por lo linda que era Mineta. Ese maldito de Midoriya, me pregunto porque todas las entidades que invoca son lindas y muy sexys chicas, preguntaría en un grito celoso suyo. Pregunta luego, ahora tenemos que concentrarnos en saber que es lo que sabe hacer y poder pelear, lo diría seria, Present Mic. Vaya giro de los acontecimientos, el equipo que estaba en total desventaja ahora tiene a un miembro más, pero acaso esta nueva chica será suficiente para derrotar a todo el escuadrón de estudiantes que van tras de ellos y mejor pregunta porque esta chica se parece tanto a Izawa, lo diría de manera burlona y en eso Izawa abrió los ojos como platos y miró a Present Mic el cual solo se reía por la expresión de su amigo, de vuelta con lo a chicos Nefertiti. Que sucede, insolentes, que acaso su profesor de historia no les enseño que lo mejor que pueden hacer antes un noble faraón el inclinarse, lo gritaría tranquilamente para empezar a sacar vendas de todo su cuerpo y amarrar al equipo de Yui, Yui. Pero que es esto, preguntaría tratando de tocar para que se hicieran pequeñas, pero antes de hacer eso Nefertiti los alzaría en el aire y los estrellaría contra el suelo Nefertiti. Inclinados así me gusta más, lo diría con una sonrisa y en eso miró a todos con una sonrisa de superioridad Nefertiti. Izuku tiene que ganar esto así que prepárense, lo diría con una sonrisa para lanzarse contra el equipo de Ibara la cual la vio venir y usaría sus lianas para tratar de atrapar la Ibara. Tú no ganarás, lo diría seria, y en eso lanzaría sus lianas pero Nefertiti hizo algo que dejó en shock a todos, y eso fue que se dividió en muchas vendas diferentes y estas esquivaron sin problemas las lianas de Ibara, y cuando se puso detrás de ella tomó forma Nefertiti. Entonces no ganaré, preguntaría con una sonrisa y Ibara solo voltearía y usaría sus lianas pero nuevamente Nefertiti se hizo vendas, pero esta vez amarró con ellas todos los caballos del equipo de Ibara y los estampó contra el suelo a todos dejándolos en el piso, Nefertiti. Será mejor que no esté jugando y empiece a ganar, lo diría con una sonrisa para convertirse en vendas e ir detrás de los otros equipos el equipo de Izuku se encontraba esquivando picos de hielos y cuernos de Pony ya que estos eran atacado por ellos, pero en eso llegaría Nefertiti y de un rápido movimiento envolvió a Pony lanzándola lejos de la zona y volviéndose a deformar para ir tras el equipo de Todoroki, present mic. Esto es increíble damas y caballeros, lo que están presenciando no tiene nombre, una de las entidades de Midori ya eliminó a tres equipos sin ninguna dificultad y va por el equipo Todoroki aunque en lo personal lo que más, me sorprende es que su estilo de pelea me recuerda al del héroe Raiser G, lo diría muy emocionado a Izawa. Ya deja tus tontas comparativas mic, lo diría molesto y disgustado, con los tres grandes nejiré. Ven, ella hizo Pony luego hizo Bas y luego se deformó y se volvió a armar, lo diría muy emocionada Mirio. Sin lugar a duda es un don increíble y muy versátil, lo diría con su característica sonrisa Shukyu. Beth Faroon nunca juzgues un libro por su portada, lo diría con una sonrisa Faroon. Increíble la verdad Shukyu, lo diría con una sonrisa, de vuelta a la batalla Kaminari. Oigan no es por sonar cobarde ni nada, pero esa chica acaba de eliminar a tres equipos sin mostrar ningún esfuerzo y parece que seguimos nosotros en su menú, lo diría con miedo mirando como las vendas de Nefertiti se acercaban rápidamente a ellos Momo. Solo tenemos que tener cuidado y ser más rápida que ella eso es todo, lo diría seria Ida. Todoroki, ¿crees que puedas mantenerla alejada? Preguntaría serio Todoroki. Si podré, lo diría serio y en eso empezó a crear muchos picos de hielos que se acercaban rápidamente a la chica hecha vendas, la cual saltaría y se armaría nuevamente en el aire Nefertiti. ¿Crees que esos picos de hielos me harán algo que ingenuo de tu parte? Lo diría con una sonrisa para que luego los picos se acercarán. Esta los vería y los empezó a esquivar con gran velocidad y acrobacía saltando de uno al otro, sosteniéndose con sus manos y pies y volviéndose vendas para esquivar los picos más grandes Nefertiti. Mi turno, lo gritaría con una sonrisa para lanzar sus vendas contra el equipo de Todoroki los cuales los esquivaban corriendo de atrás hacia adelante y creando muros de hielo para poder evitar que las vendas los alcanzaran Momo. ¿Kaminari crees que si tomas una de sus vendas puedas electrocutarla? Preguntaría sería mientras esquivaba lo mejor que podía Kaminari. Creo que sí, no controlo a donde envío mis rayos pero si solo es ella y nada más de seguro que podré Momo. En ese caso usa esto, lo diría creando unas pinzas y dándoselas a Kaminari el cual las tomaría y esperaría a que la chica se descuidara para tomar la Nefertiti. ¿Qué sucede? ¿No que le ganarían a Izuku? ¿No que lo derrotarían fácilmente? ¿Dónde está esa confianza? Ahora díganme, preguntaría con burla y en eso lanzaría una venda contra herida pero este la esquivaría echándose al lado izquierdo y dejando a Kaminari el cual estaba del lado derecho que tomara la venda con la pinza Kaminari. Aquí está tu respuesta presumida, lo diría serio enviando una gran corriente de energía desde la pinza hasta que llegó contra Nefertiti la cual sintió toda la descarga y empezó a gritar Nefertiti. ¡Maldito! Gritaría para caer en el suelo y en eso el equipo de Todoroki se acercó a ella Momo. Bien hecho lo lograste Kaminari, felicitaría al chico Kaminari. Jeje si lo logré, levántate de eso tonta, lo gritaría con una gran sonrisa pero en eso las vendas le amarraron toda la cara y esto asustó a los otros tres incluso Todoroki abrió los ojos como platos Nefertiti. ¿En serio te la creíste? A eso se le llama hacerse la víctima, tonto, yo soy a prueba de radiación y de electricidad, lo diría con una sonrisa jalando a Kaminari sacándolo de la formación del equipo Todoroki y estrellándolo contra uno de los picos de hielo dejándolo inconsciente Nefertiti. ¿Siguen ustedes? Lo diría con una sonrisa mirando a el equipo Todoroki el cual Ida y Momo estaban asustados por ser eliminados aunque Todoroki seguía sereno Todoroki. Cambio de planes hay que mantener nuestros puntos y seguir como el segundo equipo, lo diría serio creando un muro de hielo separándolo de Nefertiti y estos se alejaron Nefertiti. ¿Qué cobardes? Lo diría con una sonrisa para volverse vendas e irse con el equipo Midoriya, los cuales estaban esquivando al equipo a su Itsuyu. Ríndete Midoriya y danos la venda, lo diría sería acercándose a ellos con Shoji y atacando con su lengua Tokoyami. Eso jamás, respondería serio usando a Dark Shadow para pelear contra la lengua de Tsuyu, el combate seguirá hasta que Shoji fue atrapado por unas vendas Shoji. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es esto? Preguntaría serio y en eso sería levantado y estrellado contra el suelo por Nefertiti, la cual solo vería esto con gracia y seguiría con Izuku, Izuku. Bien hecho Nefertiti dime que lograste hacer, preguntaría con una sonrisa Nefertiti. Jaja, ¿qué no hice? Pues eliminé a dos equipos que estaban molestando, les quite uno de sus miembros a el equipo Todoroki y acaba de eliminar a este nada mal no, preguntaría la chica la cual está en la espalda del peliver de Uraraka. ¿Eres increíble? Lo diría con brillo en los ojos Nefertiti. Jaja si lo sé, lo diría orgullosamente y en eso sonaría la campana, present mic. El segundo reto ha finalizado, todos vayan a la plataforma para que se digan los puestos, lo gritaría emocionado y en eso todos fueron hasta estar enfrente de la plataforma para saber lo que pasaría y en qué puesto estarían mignit. Bueno ahora veremos los resultados, en el primer puesto, el equipo Midoriya con todos sus puntos completos, no robaron puntos pero tampoco perdieron, lo diría tranquilamente y en eso Izuku y sus compañeros empezaron a celebrar junto a Nefertiti la cual aún no había vuelto al reloj mignit. Segundo puesto el equipo Todoroki, aunque perdieron a caminar igual se dará como que logró pasar la prueba, lo diría tranquilamente y el equipo Todoroki no estaba ni feliz ni molesto solo decepcionados Momo. Que mala suerte se supone que tenía que quedar entre los primeros, debía haber hecho equipo con Midoriya, tonta ya o lloró su tonta, se regañaría a sí mismo mignit. En el tercer puesto el equipo Shinsou y en el cuarto el equipo Bakugo, lo diría con una sonrisa, y en eso pasaría lo mismo que en la historia original donde Ohiro y Shoda se retiran y dejan paso a Ibaraya Tetsu Tetsu, después de eso todos tuvieron una hora de descanso con algunas actividades recreativas para los que no lograron pasar la prueba, pero mientras esto ocurría un bicolor y un peliverde se encontraban mirándose fijamente Izuku. Eh, este Todoroki, ¿qué sucede? Preguntaría algo nervioso ya que la miraba que le daba el bicolor prometía dolor y sufrimiento Todoroki. Escucha bien Midoriya sé que te dije bien que sería yo el que gane este festival y aún mantengo mi palabra, después de esta hora de descanso comenzarán las peleas y será ahí donde te vencere, ¿te quedó claro? Preguntaría seriamente y en eso el peliverde suspiraría de alivio Izuku. Ah solo era eso Todoroki, pensaba que te vengarías y me atacarías mientras nadie miraba, descuida Todoroki yo también pienso pelear con todo en el festival y ganar, así que si nos llegamos a enfrentar espero que des el 100% para ganar, lo diría más aliviado, pero esto puso un poco de malas al bicolor Todoroki. Yo solo usaré en el festival deportivo mi lado de hielo y ese bastará para ganarte a ti y a todos los demás, lo diría serio y esto confundió al peliverde mente de Izuku. Claro Todoroki tiene dos lados uno de hielo y el otro de fuego, pero el otro nunca lo he visto usándolo, lo pensaría dudoso fuera de la mente de Izuku. Y como porque solo usarías tu lado de hielo, eso no tiene sentido, este festival es para demostrar quienes somos y de que estamos hechos de nada sirve solo usar la mitad de tu poder, o es que acaso piensas que somos tan inferiores que solo necesitas de tu lado de hielo para ganar, preguntaría pero ahora con un tono más serio Todoroki. No es que los vea inferiores, es solo que no usaré mi lado de fuego, jamás lo haré, no pienso usar el don del viejo, lo diría serio Izuku. El don de Endeavor. Bueno si esa es tu forma de pensar no creo que me ganes de ninguna manera hoy, lo diría fríamente y esto hizo abrir los ojos del bicolor Todoroki. ¿Y por qué pasaría eso? Preguntaría sorprendido Izuku. Porque yo si pienso usar todo mi poder y demostrar quién soy en verdad y si tú te limitarás en solo usar la mitad vete despidiendo del primer lugar ya que jamás lo alcanzarás, ya que si no te lo impide yo alguien más que si está dispuesto a usar su máximo esfuerzo lo hará, le respondería serio Todoroki. No lo pienso usar, ese lado jamás usaré el don del viejo, y ni tú ni nadie me obligará, lo diría molesto ya, Izuku. Yo no te estoy obligando a nada y si esa es tu forma de pensar ahí tú, pero solo te digo que con ese pensamiento no llegarás muy lejos, ya que necesitas demostrar quién eres te guste o no, ya que una vez seas héroe y estés en un peligro real con vidas inocentes en juego tu lado de hielo no será suficiente y que harás dejarás morir a todas esas personas solo por un capricho, preguntaría molesto y esto hizo pensar seriamente al bicolor Izuku. Todos queremos ser grandes, queremos ser héroes reconocidos, por diferentes medios y para diferentes causas, pero para lograr eso tendrá que ser con mucho esfuerzo y dando todo de nosotros así que olvídate que ganarás este festival si no usas todo tu poder, lo diría serio solo para irse de la zona y dejar Q un bicolor pensando, con Izuku este apenas salió de la vista de todos se puso a temblar tanto que cayó al suelo Izuku. ¿Cómo fue que tuve tanto valor de decir esas palabras? Se preguntaría nervioso a sí mismo, después de eso Izuku se fue a comer y descansar y rato de las peleas, ya iban a comenzar, después de la hora present me llamó a todos al estadio para que vieran contra quienes pelearían, todos quedaron exactamente iguales como en la historia original, la primera pelea será de Izuku contra Shinshou y la última de esa ronda Bakugo contra Auraraka, present me. Muy bien, después de una hora de descanso y algunas retiradas de parte de los participantes aquí estamos listos para ver, lo más esperado, lo más importante, por lo que todo el mundo vino ver chicos de solo 15 y 16 años usados sus quirks en una pelea en donde pueden llegar a salir muy mal heridos, la pelea final del festival deportivo de la UA, lo gritaría muy emocionado y en eso todo el estadio se llenó de bulla y aplausos present Mick. Nuestro encargado de reparación cementos se encargará de las peleas y de la plataforma, mientras que Mick Nick será el árbitro y quien se encargará de detener a los estudiantes si se salen de control, así que están todos listos, lo gritaría y todos volverían a hacer mucho ruido a Izawa. Que ruidosos, lo diría con sueño y en eso todos se estaban preparando para la pelea y todos los espectadores, estaban ansiosos, por lo que pasará, mientras tanto, Inko estaba muy ansiosa e Isachi estaba igual desde su trabajo apoyando a su hijo ya que sería el primero en pelear, este por otro lado estaba respirando profundo listo para la pelea que se venía y demostrar quien era en realidad, Izuku. Muy bien es ahora o nunca Izuku Midoriya, impresionante a los profesionales y demuestra quien eres, se lo diría a si mismo, para luego salir porque sería llamado a la pelea, y en el próximo episodio será donde todo se decidirá, continuará fin de capítulo, bueno mi gente hasta aquí este capítulo de Hora Heroica, espero que lo hayan disfrutado si fue así, déjenlo en comentarios, no olviden dejar su like y suscribanse para ayudarme a crecer más en este canal, ya sin más que decir me despido que tengan una feliz, mañana tarde o noche, chao.